Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios, porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo productivo. Pero, hemos hablado sobre el tema de la estrategia. Todos debemos aplicar estrategias en nuestra vida. De hecho, lo hacemos, a veces sin saberlo. Es necesario que tengamos un pensamiento más sistémico, más ordenado. Que, inclusive, podamos identificar las estrategias que han sido exitosas para nosotros mismos. Saber por qué han sido exitosos y saber por qué, en otras circunstancias, no han sido exitosos. Eso también es importante saberlo. Para identificar las conductas que no son convenientes. O identificar las decisiones que no fueron convenientes. Es necesario, también, que cultivemos la capacidad de motivarnos. Y fíjense que hago énfasis en eso. Motivarnos. A veces, debemos motivarnos nosotros mismos. Tener esa capacidad. No esperar porque alguien nos motive. Motivación no es tener ánimo, simplemente. Motivación es tener motivos. Sin propósito, no hay ganas. Y, por supuesto, no hay estrategia. Por ejemplo, pasó con el mito histórico de El Dorado. El pensar en un tesoro impulsó la expansión del Imperio Español. Fíjense que, aunque fue una ilusión, esa motivación provocó un progreso, en el caso específico, del Imperio Español. Muchas veces la incertidumbre es la mejor excusa, yo diría que es la peor excusa, para no realizar una estrategia, o para ser conformistas. Es necesario que tengamos anticipación, adaptación y acción. Son las respuestas ante lo incierto. Son las tres palancas de cualquier estrategia completa. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!